Acompañado de sus familiares y amigos, el asogeño Carlos Pauta Calle, candidato al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, en rueda de prensa en el Salón de la Democracia de la Delegación Provincial Electoral del Cañar, dio a conocer las propuestas que mantiene en torno a esta lida electoral. Necesitamos que miembros comprometidos con la implementación de todas estas herramientas lleguen a integrar el quinto poder. Y este ciudadano, que se llama Carlos Pauta, que está en el casillero número 26 de la papeleta de hombres, tiene la disposición, la capacidad, la valentía y el coraje de cambiar la realidad de esta función. Vamos entonces, sin duda, a ser ejemplo de buen gobierno. Vamos sin duda también a ser ejemplo para el resto de funciones del Estado. El ciudadano empoderado a través del Consejo de Participación, eso es lo que vamos a hacer. Y para ello también vamos a facilitar la participación ciudadana. Para combatir la corrupción, Pauta plantea algunos mecanismos que considera muy viables, como la implementación de la Ley de Extinción de Dominio, que hace 10 años está reposando en una de las comisiones de la Asamblea Nacional, mediante la cual se puede quitar los bienes y los recursos a los ladrones de cuello blanco. Mediante este mecanismo se les puede quitar los bienes y los recursos a los ladrones de cuello blanco. Eso es. Y no ha sido posible porque efectivamente esta Ley de Extinción de Dominio no ha tenido voluntad política de su implementación. Así es que hay que demandar a la función judicial, a la función legislativa y al propio Ejecutivo, que efectivamente haya la voluntad política para implementar todos estos mecanismos. También propone dar con la ruta del dinero robado, para lo cual demandará los servicios de empresas internacionales especializadas. Asimismo, reconocer al ciudadano que dé información confiable sobre el paradero de los dineros y los bienes malhabidos. Por ello, implementará el 1800 para los pillos de cuello blanco, como lo hay para la delincuencia común. Eso es factible hacerlo. Perú, Chile, México lo tienen. Hay que dar con la ruta del dinero robado y hay instituciones internacionales especializadas en dar con la ruta de este dinero y de lo malhabido. Y eso es muy importante hacerlo. De tal manera que nosotros, desde el Consejo de Participación, demandaremos los servicios de estas empresas especializadas. También vamos a reconocer al ciudadano que dé información confiable sobre el paradero de los dineros malhabidos, de los bienes malhabidos. Vamos a garantizar con la implementación de estos mecanismos y otros que el dinero sea recuperado, que devuelva lo robado. Hay que devolverles honestidad y ética a una quinta función que lamentablemente fue captada políticamente, dijo al referirse al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Aspira a devolver la vida a las organizaciones. Las organizaciones tienen que recomponerse. El tejido social tiene que reestructurarse. Tenemos que facilitar este proceso de reestructuración de las organizaciones y todo el tejido social que fue afectado terriblemente durante los últimos años. Y eso solamente es a través de la promoción, de la facilitación de asociaciones, de redes, de organizaciones de la sociedad civil, facilitando para que estas puedan generarse y motivando al ciudadano a que participe. Para ello queremos que el registro sea automático, por ejemplo, que sea de manera, que sea gratuita, que no tenga ningún costo, que los requerimientos sean mínimos, que los trámites no sean demasiadamente gorrosos, porque la participación ciudadana no es propiedad de ningún partido político. Cambiará el sistema de rendición de cuentas. Lo que tiene que ver con rendición de cuentas es igualmente otro de los pasivos que nos tiene el Consejo de Participación Anterior. Las rendiciones de cuentas tienen que ser auténticos procesos de transparencia de la cosa pública, de la administración de la cosa pública. Hasta cuando el funcionario local entiende que la cosa pública es y debe ser sujeto de auditoría, debe ser sujeto de control. Las rendiciones de cuentas tienen que dejar de ser esas payasadas de lo que hoy son. Hará que las veedurías ciudadanas sean vinculantes. Lo que es veeduría ciudadanas vamos a hacer lo siguiente. Las veedurías para que tengan relevancia e importancia tienen que ser vinculantes. No puede haber informes de veeduría que terminen en el tacho de la basura. Eso es impresentable. ¿Cómo vamos a motivar la participación de un ciudadano si finalmente su informe de veeduría no sea considerada vinculante? Eso es impresentable también. Vamos, sí, a cambiar. No puede ser que un veedor termine siendo observado, termine siendo auditado, termine siendo cuestionado. Noticiero Contacto, Román Matute. Gracias. 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 Gracias.